La afición aún no da vuelta a la página tras lo que fue otro ridículo en el marco de un clásico nacional, pero el equipo inevitablemente tiene que hacerlo, pues se viene fecha doble con Guadalajara recibiendo a los panzas verdes de León este miércoles en la cancha del Estadio Akron, y hay cambios obligados en la alineación. Algunos buenos, algunos que provocan cierta alegría, y otros que seguramente van a generar mucha, pero mucha polémica, y ya cada quien dirá su punto de vista sobre si es bueno o malo ese posible movimiento. Cambios obligados en el once de Fernando Gago para enfrentar a León, lo platicamos y lo analizamos aquí en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un nuevo video, aquí andamos, todavía con la decepción, que esa por lo menos a nivel personal les puedo decir que no se me va a pasar en mucho tiempo, realmente estoy más que enojado, estoy decepcionado con lo que ha pasado con Chivas, sobre todo en el último fin de semana, pero bueno, la información y el torneo continúa, y aquí estamos para platicar ahora de lo que se viene contra el equipo de León. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por no dejarme seguir conectado, seguir intercambiando puntos de vista, sé que no siempre gusta lo que digo, pero sé que también que hay un gran sector respaldando y apoyando también lo que uno menciona, y bueno, es lo bonito de esto, no sería aburrido que todos estuviéramos de acuerdo. Iniciemos de lleno con el tema, cambios obligados en el once de Fernando Gago para el partido entre Chivas y León, hay que darle la vuelta a la página tras lo que fue el Clásico Nacional, y se viene fecha doble donde bueno, Guadalajara ya ha anunciado sus convocados para este partido, y hay cambios obligados evidentemente, ¿no? Es el regreso en primera instancia de Javier Chicherito Hernández, que ya había hecho su anuncio en redes sociales que iba a tener minutos, entra en la convocatoria, y bueno, también lo que yo nunca le deseo mal a nadie, pero deportivamente y con todo respeto me parece una buena noticia que no esté, Pavel Pérez no está disponible, porque bueno, presenta un traumatismo directo en el muslo anterior derecho, según lo que informa la web oficial del Club Deportivo Guadalajara. Con esta situación, ¿cuál será? Posiblemente el once de Chivas, pues bueno, el tal Arrangel en el arco, Alan Mosso por un costado, y bueno, genera la duda en la central, porque el chiquete Orozco sí está convocado, con todo y que salió con ciertas molestias del partido contra el América, sí está convocado, pero es la duda sobre si Gago lo va a arriesgar desde el inicio, que yo creo que así será. Yo me atrevo a decir que la alineación a defensa será Mosso, Briseño, Mosso, Briseño, el chiquete, y José Castillo. En todo caso, pues bueno, moverá a José Castillo a la central para darle salida a Mateo Chávez como lateral izquierdo, pero yo me atrevo a decir que Chiquete Orozco será quien salga como titular y seguramente saldrá temprano en el partido, en esta cuestión de seguirlo cuidando un poco. En el mediocampo, no espero cambios, el Oso González, Fernando el nene Beltrán, y Erick Elguti Gutiérrez como capitán del Guadalajara. En el ataque, ahí estará Roberto el Piojo Alvarado, y bueno, ahí vienen los dos movimientos, ahí viene la polémica. Vamos con la polémica buena, no va a estar Pavel Pérez, en lo ya mencionado, y están las alternativas, tanto de Yael Padilla, como de Fidel Barajas. Yael es quien lleva la delantera, tan es así que bueno, siempre ha sido primera alternativa de cambio para Fernando Gago, o por lo menos en partidos importantes, como pasó ante el conjunto de las Águilas del América. Entonces, todo parece indicar que Yael Padilla será quien tome el lugar de Keith Cowell, más que de Pavel Pérez. Pero bueno, Fidel también con ciertas posibilidades, que creo yo que cualquiera de los dos puede arrancar, es la oportunidad buena, los dos tienen condiciones, los dos también no están consagrados como para defender a uno sobre el otro. Entonces, pues bueno, esa es la posibilidad entre Yael y Fidel Barajas. Ahora vamos con la polémica, no mala, pero sí polémica, de esas que puede generar distintos puntos de vista, ¿no? El tema del centro delantero, yo creo que va a salir Armando Lormiga González nuevamente como delantero titular, y Chicharito entrando de relevo. Sin embargo, ya con Javier Hernández disponible, con toda la presión que hay por los resultados, y sobre todo porque penosamente Lormiga no tuvo una buena actuación en el pasado clásico nacional, no se descarta que Chicharito vaya desde el inicio. Entonces, puede ser la alineación, Piojo, Yael y Chicharito, o en todo caso, Piojo, Yael y Hormiga González, pero esa es la polémica, pues no mala, pero sí la que seguramente muchos dirán, qué injusto, que ya porque Chicharito está, siente la hormiga, no está bien, que yo comparto un poco ese punto de vista, creo que más allá de sacrificar, de castigar a la hormiga, que bueno, estamos de acuerdo que tampoco lo podemos defender, pero sí creo que debes de arriesgar ya con él, Chicharito no está para los 90 minutos y en todo caso, mételo de cambio, esperando que el resultado ya esté un poco amarrado, ojalá así sea, y si no, en contraparte, si el resultado está tambaleándose, pues bueno, que entre alguien de experiencia como él, pero no le quites ese ruedo a la hormiga González, porque Chicharito está claro que ya no es una solución para el equipo, pero bueno, habrá otros que digan, no, Armando tiene que entender el tema de las jerarquías, el tema que no lo hizo bien en el clásico y Javier tiene que entrar a desquitar su sueldo y bueno, también a conectarse con goles que es lo que le hace falta y no lo va a lograr si no tiene minutos de juego, entonces creo que ambos puntos de vista relativamente son válidos, ¿no? Entonces, así las cosas, yo los invito desde este momento a que me dejen en la caja de comentarios, pues bueno, cuál es su alineación ideal, eso es lo que yo creo que va a suceder y ya veremos qué es lo que pasa también con el tema de recambios, ¿no? Que bueno, ahí está Carlos Cisneros, el charal, otra vez convocado, está por ahí en la defensiva el tema de Luis Rey que también se vuelve a subir a una convocatoria, y bueno, los mismos de siempre, Gobea, el Pocho Guzmán, Brizuela, que bueno, no deja de estar ahí, el tema de Ricardo Marín, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las novedades, el tema de los cambios obligados para Fernando Gago, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa en este duelo contra León, que de una vez les digo, yo sí creo que más allá de que Chivas por ahí pueda ganar, ojalá, si sea, a final de cuentas, es un partido y uno siempre le desea lo mejor a nuestro equipo, pero si por ahí ganamos, no creo que sea para festejar, no creo que sea para olvidar lo que ha pasado en el Clásico Nacional, porque ya muchos, ya me imagino que por ahí si Chivas gana ya vamos a pensar Chivas, Chivas, no, creo que no, creo que en esa parte debemos de ser más exigentes, que qué bueno que se llegue a ganar, pero hasta ahí, con muchísima mesura, hasta, con un poco de, pues de, de me vale, ¿no? en ese aspecto, y si se llega a perder, pues bueno, ya se imaginarán cómo va a estar el ambiente y la tensión, que bueno, ya lo platicaremos, el resultado en un próximo video aquí en Agustín Fútbol News, gracias por estar conmigo, gracias por su apoyo, compartan el contenido si les gusta y yo los veo en la siguiente, aquí hablando de Chivas, aunque ganen, mi nombre es Agustín Jiménez y los veo después.